Más temas aquí en Imagen Noticias, porque en mayo concluyó, el mes de mayo terminó como el más violento en México en lo que va de 2023. Registraron 2.350 homicidios. En lo que va del año han sido asesinadas más de 11.800 personas aquí en nuestro país. ¿Qué fue lo que dijo el presidente López Obrador al respecto? Reconoció que su gobierno ya es el sexenio más violento en la historia reciente de México, pero que cree que dijo que fueron los gobiernos anteriores. ¿Qué es una herencia la que traemos ahí?